Por tu forma de amar, por tu forma de besar, así me encuentro yo encadenado de amor. Encadenado de amor, encadenado por tus besos, yo no quiero salvación, yo quiero morir así. Encerrado en cuatro paredes, amarrado con tu amor, yo no quiero salir de aquí, si afuera hay mucho dolor. Yo te pido por favor, que no me desencadenes, sigue atándome con tus besos, con tus caricias y tus abrazos. Con esa magia que tienes, con el amor que siempre me has dado, encadenado por ti, encadenado por tu amor. Encadenado de tu amor, encadenado por tus besos, yo no quiero salvación, yo quiero morir así. Yo no quiero libertad, si es bonito lo que siento. Yo no he vuelto a sufrir más, yo no he vuelto a llorar más, vi a la luna y las estrellas, y como tú no hay ninguna. Encadenado de tu amor, encadenado de tu amor, encadenado por tus besos, yo no quiero salvación, yo no quiero morir así. Encadenado de tu amor, siempre estoy encadenado hacia ti, encadenado de tu besos, sabes mamacita que yo quiero besos, encadenado de tu amor. Siempre estaré encadenado hacia ti, encadenado de tu besos, pero tú sabes mamacita que yo quiero besos, encadenado de tu amor. Yo quiero vivir así, encadenado de tu besos, besos tus caricias, mamí, dame besos. Encadenado de tu besos, besos tus caricias, cuando tú me besas mamacita, encadenado de tu besos tus caricias, mamí. Encadenado de tu besos tus caricias, mamacita que yo quiero pesos mamacita, encadenado de tu besos tus caricias, mamacita que yo quiero pagar por tus caricias.